La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Cada año en primavera Ella viaja migrando No sabe de fronteras El cielo entrelazando De lejos ha venido Encuentra su alimento Y construye su nido Mejores y fronteras Físicas o virtuales Pues me causan tristeza En los tiempos actuales También causan pobreza Quienes se benefician Todavía te ensucian Y si vienes de lejos Todavía te enjuician Lado privilegiado El que aquí habitamos Lo que en el otro pasa Poco nos preocupamos Hambre Es lo que se pasa Miseria Enfermedad Es por humanidad Obligado es repartir Es por humanidad Vuelve la golondrina Cada año en primavera Ella viaja migrando No sabe de fronteras El cielo entrelazando De lejos ha venido Encuentra su alimento Y construye su nido Yo sueño con un día Nueva sociedad Sin límites Sin muros Todos en unidad Sin miedo de perder De que nos defendemos Más felices seremos Que nos impide luchar Más felices Seremos Así es tu historia hermano Dejaste todo un día Tu tierra Tu familia Allá En la lejanía Viaje venciendo el miedo De fuerza Y valor Todo será mejor De no rendirte nunca Todo será Mejor Vuelve la golondrina Cada año en primavera Ella viaja migrando No sabe de fronteras El cielo entrelazando De lejos ha venido Encuentra su alimento Y construye su nido Encuentra su alimento